Este manual es un trabajo conjunto entre la Corporación Corponor y la Asociación por Colombia. La idea es que los productores porcícolas tengan unas granjas ambientalmente productivas, que su producción no afecte nuestro ecosistema y que sea preventivo el manejo de las porcinazas, de los residuos de producción para que no se afecte el entorno de las granjas. Lo que busca es que los porcicultores se acerquen a la Corporación, tengan un instrumento precisamente para legalizar su explotación porcícola. Hoy participan precisamente productores porcícolas del área metropolitana de Cúcuta, de muchos municipios cercanos, Secretarías de Desarrollo Económico, UMATAS, precisamente que son los que nos ayudan a nosotros a llevar el mensaje de que hay que legalizar esta explotación. Es un sector en auge y que se requiere precisamente trabajar de la mano con ellos para el mejoramiento ambiental del sector y que el residuo que producen ellos, que es la porcinaza, es un subproducto que le va a generar más bien dinero, recursos económicos y no un problema ambiental como tal que se viene generando. Un residuo se vuelve como un problema para mucha gente, pero este residuo que es la porcinaza se vuelve una solución económica para la gente porque hay sistemas de manejo como es el compostaje, los lechos de secado, el sistema de hombricultura que permite que este subproducto se utilice para cultivos y mejoramiento de suelo. Este manual nos ayuda a sensibilizarnos, a crear más responsabilidad con el medio ambiente y poder tener una granja más eficiente y más productiva, hablando lo importante que son los residuos líquidos y secos de la porcinaza y todos los beneficios que eso nos va a representar a nosotros como porcicultores en la granja, en cultivos y también para poder vender un abono orgánico, que eso también es una entrada para nosotros como porcicultores. Gracias a todos los agricultores.